suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper 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 chulas bien a ver cuando uno se equivoca cuando uno se equivoca tiene que rectificar y yo efectivamente ayer andaba calentito y me equivoqué entonces efectivamente ni todos los rojos o zurdos o como cada uno los quiera llamar ni son unos vagos ni son unos jetas ni son los caraduras ni mucho menos vale porque como dijo aquel en el comentario y lo voy a me voy a ir al comentario exactamente para no faltar a la verdad porque creo que es algo importante a ver ni todos son garrapatas ni cosas de esas vale no me refiero a todos me refiero a esta clase nueva ves aquí me dice juan lópez muy 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 correctamente además me dice porque no cambias el discurso de rojo vago estos no son rojos gracias a dios más que nada para no ir y sentimientos vamos a lo que vamos análisis mañanero muy bien tienes toda la razón juan yo es lo que le he respondido tienes razón efectivamente y por eso empiezo el vídeo para de públicamente decir es verdad ni todos los rojos son vagos ni mucho menos hay gente que ha luchado mucho y bueno de esa queda poca pero lo que habrá ahora es mucho en rojillo de salón y mucho chupóptero mucho chiringuitero y mucha gente que sigue a pesar a pesar de que ellos dicen que están en su lado ideológico están en contra de ellos pero como tampoco tienen una segunda opción a la cual recurrir no les queda más remedio que votar es a ellos porque por el otro lado pasa exactamente igual dejemos una auténtica basura de clase política y como no generemos algo nuevo algo de verdad la vamos a llevar clarinete en fin lo dicho mil disculpas porque efectivamente y además pues eso precisamente en esa diversidad de opiniones surge surge el coloquio surge el diálogo surge la discusión sana en la cual todos podemos llegar a un acuerdo eso se llama negociar lo que pasa es que esta clase en vez de negociar vale como bien dice juan lo que quiere hacer es imponer y eso es por donde no vamos a pasar ni los unos ni los otros dijo sabe una vez no que si con 18 años no eres de izquierdas y no estás en todas las revueltas es que no tienes corazón y si con 40 no eres de derechas es que no tienes cabeza a partir de ahí ya cada uno que se lo haga mirar en fin vamos con con el análisis mañanero que es lo que nos toca es para lo que estamos y no para ir más allá aunque de vez en cuando es bueno ver diversidad de opiniones y vamos con el s&p 500 el s&p 500 ayer se pegó otro castañazo estuvo bastante bastante chunguito pero hoy parece que quiere retomar este soporte perdido intenta retomarlo a ver sea como fuere cada vez que tú pierdes un soporte lo que intentas posteriormente es recuperarlo si lo recupera y empieza a subir poco a poco bien será el punto de reinicio vale además justo es la segunda línea de tendencia que viene desde este punto este punto de última caída antes de la recuperación final de cuando cayó en el 20 por el bicho todo el s&p 500 de momento estamos en conjunto con la caída más potente ya dije en su día que esto podría ser un fallo de canal si es un fallo de canal ya podemos empezar a tener un poquito de ojo y en cualquier subida de estas empezar a vaciar lo que tengamos en s&p 500 porque esto empieza así en una subida potente luego empieza una caída al punto principal al punto mínimo la siguiente subida ya no llega de hecho ésta ya no había llegado vale desde aquí ya no había llegado a la nueva a esta esta otra línea máximos que teníamos pero bueno vamos a generamos una nueva está ya no llegó a la línea roja ésta no llegó ni siquiera a la línea roja está transparente que tenemos aquí y la siguiente que suba mucho me temo que llegará a estos máximos y no llegará más si se queda ahí posiblemente tendremos una caída posterior hasta esta zona y si ni siquiera es eso pues se puede ir mucho más abajo vale la línea de 200 es la que suele ser el soporte salvaguarda exceptuando cuando vino el bicho va lo digo por anteriormente quitando crisis puntuales vale veis que la media de 200 suele ser la línea de salvaguarda exceptuando todas estas crisis puntuales estaremos dentro de una crisis de este tipo si estamos dentro de una crisis de este tipo cuando llegue el momento de hacer este pico bueno veis que hay una subida lo que yo estoy diciendo luego cae el canal no vuelve a la misma altura luego vuelve a caer el canal vuelve a no ir a la misma altura y luego hay una pequeña recuperación pero luego al final se va al carajo vale esto suele ser siempre así aquí ni siquiera llega a eso es caída canal que ni siquiera llega este otro máximo vuelta a caer y a partir de ahí así empieza una recuperación entonces estos dos puntitos que parece que no es nada esto es una pedazo de crisis de narices vale y unas caídas en las bolsas importantes es bueno por si acaso por si acaso yo tendría la liquidez una parte de liquidez importante vale importante porque todo esto aunque os digan que no afecta a todo el mercado nueva york fijaros como estuvo fatal tiene una zona de soporte aquí a partir de perder esta zona de soporte tenemos uno y dos y tres pivotes vale ya veremos a ver esperemos que no pase de aquí hoy lo vamos a ver hoy dentro de mañana tiene que quedarse eso y el nasdaq está en pre-apertura plana vale 199 03 pre-apertura completamente plana en lo que sería una zona de soporte que la vamos a marcar vamos a marcarla con su rectángulo vale porque todo esto es una zona de soporte y bueno pues vamos a ver si de alguna forma consigue bandearlo subir o me tiene que venir a cien tocar o tiene una media 200 cosa que sería un auténtico desastre y ya nos diría empezaría a decir cosas pero vamos que eso el que eeuu haya frenado todos esos impulsos a la economía que bueno está en algo que era cantado vale que era cantado bueno pues ésta está topando duramente en las bolsas y bueno pues mirar tenemos aquí el ibex el ibex metidos una castaña importante un 142 es importante un 142 que tenemos por aquí más así bueno esto es bueno bueno esto están aquí positiva un menos 65 0 65 o sea bueno que la vela sea verde no sé por qué coño las ponen verde porque es un que es negativo y eso es el 300 pero ya veremos qué más tenemos el dax el dax también está negativo vale tan negativo en un punto 20 o sea cada cosa bastante bastante fea bastante fea a todo esto bitcoin bajando un 0 95 de momento un poco en el movimiento que estamos esperando vale aguantando el chaparrón que en los mercados muy bien eso es bueno siempre y cuando no caiga después es decir que los mercados empiezan a caer bitcoin no caiga y caiga luego vale porque eso pasó ya en marzo es decir aquí aquí os invito a que miréis cómo caigan unas cosas y bitcoin fue el último que cayó y aquí estos dos días vale estaba la gente diciendo veis 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 como bitcoin es una reserva de valor y al finalizó vaga batamón es fue simpático entonces eso tenerlo vale tenerlo muy en cuenta siempre no sobre valores no sobre valores las cosas porque tendemos no a decir siempre no yo es que como estoy en esto pues bueno esto es mejor porque yo estoy intentas juntarte con gente que piense igual para tú no pensarme equivocado si nos equivocamos y ya está no pasa nada eso no quiere decir que bitcoin sea malo porque caiga vale si cae cae y ya está no pasa nada ya remontará y ya veremos los puntos en los que remontar lo que no si nos equivocamos y normalmente mucho más de lo que quisiéramos es en la cantidad que invertimos y en la cantidad que dejamos en liquidez cuidado nos hinchamos en las altcoins porque nos dicen que nos vamos a hacer ricos con esta altcoin nos hinchamos con muchas cosas y al final la liamos vale entonces de verdad aunque todo ese dinero esa parte del dinero que tenemos en liquidez parece que está parado no está parado está esperando la oportunidad está esperando vale a que si bitcoin al final hace esto trata trata y se va hasta abajo aquí compremos eso es para eso está ese dinero y ese dinero desde aquí comprado te va a rendir mucho más mucho más para el que tonteando aquí jugando con él que en un momento dado pierdas encima estés atascado y te vayas para abajo todo este camino atascado es para eso para lo que está evidentemente no pensó no yo no pienso vamos que vayamos a estar haciendo ese camino pero si es posible es una posibilidad y todo esto va de probabilidades punto entonces posibilidad venir aquí hace pong inclusive perdiendo esta línea de tendencia haciendo el path doble suelo y ya ir para arriba posibilidad 2 perderlo irnos a esta línea de tendencia que tengo aquí a la media de 200 la zona de 46 vale 1 2 y 3 y después hacia arriba ya hacia nuestros objetivos tenemos ahí el tp 3 que nos está esperando en la zona de 71 y tenemos el tp que tengo yo marcado como final de año en la zona de 79 66 36 vale a ver si en un impulso podemos llegar porque existe impulso se hizo en tres semanas y este otro más o menos igual un poquito más pues sé por qué no tres semanas fueron a ver pero ahí 21 barras tres semanas sí hostis con lo cual en tres semanas podemos estar ahí o no si se dice una vez se hizo dos veces se hizo 27 veces no se puede hacer otra vez claro que sí además estamos con las pilas recargadas aquí atrás con tirachinas así que claro que se puede hacer bien no me voy a enrollar mucho más porque ya hemos pegado un repaso a mercados amor pega un repaso bitcoin hay que esperar terium está mejor que bitcoin me insisto esta zona de soporte que tiene aquí en los 4530 la está respetando de maravilla al menos por el momento ya nos está empezando a el olinguan a dar un cruce verde que por cierto ahora tengo que enviar a un olinguan por ahí a la gente del canal bip que se ha apuntado nueva ahora ahora os lo enviaré y luego en cuanto a las altcoins mira el que vimos ayer como a pegado pepinazo ayer terminó llamando a la puerta y hoy después de tocar esta zona de reposo que de soporte que vimos ayer patapuna a reventar de maravilla fantástico imagino que tendrá unas buenas fundamentales pero no me has explicado todavía qué es esto pero no muy bien ha saltado muy muy bien claro es como la línea de 40 la roto que cierre esta barra esta vela de cuatro horas bien y que aquí haga una banderita si acaso tiene que hacer un apoyo que es lo sé lo ideal que haga un apoyo para mantener esta línea se apoye y luego ya sigue y se vaya por los máximos muy bien muy muy bien lo está haciendo sí señor que tenemos en ganadoras perdedoras pues bueno en las vamos a la vuelta me gusta más así en las ganadoras rmr y precisamente las presets nuevamente en 0 29 en están 0 32 vale pre search vale si no tenéis presets insisto vale porque insisto tanto porque en momentos como estos son momentos de caída el tener un extra o llega la navidad y tienes un un dinerito extra pues tú coges tus presets los sacas o si no los tienes porque yo los voy mandando al al exchange cada mil porque es lo que te dejan vale pre search es este buscador yo lo tengo como página de inicio vale entonces yo puedo buscar lo que quiera pues yo ahora busco por ejemplo los pre vale le doy aquí al simbolito del que market cap puede buscar en cualquier sitio en tanto también en amazon entonces bueno podéis cambiarlo vale tenemos más proveedores de búsqueda me voy al con market cap y me dice que pre search pues está en 0 29 44 todo lo que es pero bueno todo lo que toda la información que nos da el coin market cap sobre sobre los valores entonces prisa sigue subiendo qué cosas buenas tiene pues primero que vas acumulando tokens y cuando cuando tienes mil los puedes enviar yo los 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 estoy guardando todavía tampoco me corre prisa al venderlos sabes pero bueno cualquier día esto sale un vídeo de cómo se venden y tal y dónde se venden para que para que para grabarlo en los pasos cuánto tiempo me ha tardado el envío las cosas que he tenido que hacer etcétera etcétera y ya está para que lo tengáis claro pero también tener en cuenta que por cada pues está en 0 29 hemos dicho no pues te dan por cada referido 25 por 25 monedas que te dan por cada referido por punto 29 ahora mismo cada referido 25 por 0.29 te dan 7 dólares con 25 por cada referido que tiene que hacer cada referido pues hombre darse de alta con tu link porque te dan te dan un link que si tú pulsas aquí te vas a tu cuenta no pulso para no tener que estar luego poniendo que si transparencia si mierda de estas vas a tu cuenta y le das a referidos y ahí tienes un link vale ese link tú lo compartes pues con tus amigos tus familiares con tal y te dan 25 monedas por cada referido son 7 dólares y pico que tiene que hacer cada uno de esos referidos pues lo único que tiene hacer es utilizar presets durante 30 días y tener 50 pres aquí en el momento tienen 50 pres vale a ti te dan 25 eso es una pasta o sea que podéis hacer en vuestras redes amigos familiares y jodí que utilicen algo que coño que les paga y si no lo quieren que lo utilicen porque es lo mismo ahora yo hago una búsqueda aquí fijaros yo voy a buscar por ejemplo cripto news cripto news y le doy aquí a la g a google y lo busca en google vale ostres y aquí hay que el cripto news punto es que esto no soy yo vale esto es otro que ha dicho venga voy a poner aquí quito no importa eso no me importa entonces bueno pues bueno parejo de soy un estoy un putre see pongo cripto sap y toshark tu 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 mediante aquí tenéis la página del curso de trading el twitter deípto es por cierto a ver si no me seguís que solamente somos 10.000 o una cosa así. Y, bueno, pues cosas así que hay para ir de los criptosal. Vale, muy guay. Aquí está nuestra imagen. Y si le damos imágenes, pues alguna aparecerá. Cago en 10. Mira, aquí estamos. ¡Dios! La más bonita de todas con diferencia. Bueno, está este mola también. Bueno, en fin. Lo que os quiero decir, que es un buscador que mola un huevo, que tiene una buena valoración y que, pues oye, queda dinerito gratis, ¿vale? Que no es ninguna tontería y que viene muy bien para cuando fallan las cosas. RSR, OVR. OVR me gusta mucho. He estado viendo sobre el metaverso, un poco cómo lo están llevando. Y creo que es un proyecto que, hostis, es barato. Ahora mismo está muy barato para lo que es y para lo que puede evolucionar. Tiene una pinta estupenda. TK116%, UNI, hombre, por fin UNI. Ya le va tocando. Parecía que sí podía ir a la mierda. Bueno, de hecho se ha ido a la mierda. Es decir, se ha venido a estos mínimos. Finalmente, estamos en cuatro horas que la vamos a ponerse en diario. ¿Vale? Línea de tendencia. ¿Vale? Y al final se ha recuperado muy bien. Joder, a ver si va la de 200 y si es capaz de pasarme a la galería mogollón. Porque hay gente pillada en UNI. Y hostis, es un poco... Lo malo de la sal, muchas veces. Y lo peor es que hay gente pillada en UNI contra el Bitcoin. Es más cabroncete todavía. Las IOTAs, ¿vale? Que me habéis pedido análisis de IOTA. Esta tarde la analizaremos. De momento no está mal. Y más para la que está cayendo. Posiblemente seguirá recuperando. A ver si el mercado hoy, joder, despierta un poco. Ya que el SP500 está despertando, que habrá en las bolsas americanas y despierten. Vamos a depender mucho de eso. Matic, ¿vale? Matic que sigue. ¿Vale? Hablábamos de la resistencia. El otro día preguntáis ¿Cuál es el objetivo? Ya la tenía marcada. 2, 2. Y justo, ¡pam! Ha llegado la resistencia y está retrocediendo. Yo creo que seguirá otra vez y volverá a tocarla, ¿eh? Y tiene que pasarla. Pero, de momento, objetivo cumplido. ¡Va! Eso es hacer trading. ¿Que ahora se va para arriba? Ya sería otra opción, ¿vale? Nosotros aquí ya hemos vendido. Ahora vamos a ver lo que hace. Y si no, nos olvidamos hasta que se rehaga un poquito todo esto y nos vamos a otra cosa. ¿Que puedes entrar aquí otra vez? Pues sí, pero... Yo lo veo un poquito... O sea, su primer objetivo ya ha cumplido. El objetivo que tenía que cumplir ya está. Vamos a ver qué hace después. Y es así como se debe tradear, ¿vale? Cardano, Cardano. Pues bueno, recuperándose un poquito. Ha hecho aquí un suelo. Parece que quería hacer otro. A ver si de verdad sube. Si en 3 en diario no se ve, pero en 4 ahora sí vemos que ha hecho este puentecito que tenemos aquí. También tiene 1. 1, 2, ya son 3. Pues ya me he 50. Ya le toca empezar a escalar medias. Joder, ya está bien. Ya está bien con Cardano. Si empieza a escalar medias, que cada vez que ha empezado a escalarlas, si hace cosas, pues a ver si las escala. Y, hombre, empieza a romper cositas porque ya aburre, aburre. Entonces, yo, vamos, yo de todas formas os lo digo. Y os lo digo, Cardano, yo no vuelvo a entrar en un trading nunca más. Nunca más. O sea, ya me pueden decir lo que quieran, ya me pueden prometer, hola, hola y el moro, que mientras yo no vea que de verdad Cardano tenga algo, yo no vuelvo a entrar en un trade. Porque siempre que he entrado, y he hecho 3, ¿eh? 3. Ha sido una amargura tremenda y un tiempo inútil. O sea, es dinero, es dinero que está, que podía estar en otros trades que, pues que no, que no vale la pena. Ya lo digo yo. Que a largo plazo, otra cosa es el hold, ¿vale? Yo no hablo una, yo, tened en cuenta que cuando hablo de trading, como en lo más general, hablo de trading. Si voy a hablar de hold, es otra cosa. Es decir, Cardano para holdear, de hecho está en precio de hold. Ahora mismo está para comprar para hold. Punto. Ya está. Pero ya depende luego de lo que cada uno espere o desee. Bien. Vamos a ir terminando, que si no me enrollo mucho, en la parte negativa. No hay demasiado negativo. 17 de Badger, FIAR, OMI, ¿vale? Y Hero, un 10%, que pena, lo de Hero. Pero bueno, yo creo que está, este va a ser una banderita de toros. Se está apoyando perfectamente en la zona que se tiene que apoyar y puede salir disparado en cualquier momento, ¿vale? Si se bajase a esta zona, a 0.21, sería zona de compra. Vamos, brutal. STX, ¿vale? Aquí está, vinidos un poquito a la posible zona de soporte de 0, de 2,5. Vale, más o menos, de 2,5. ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante, Atlas. Atlas, muy bien. Esto, me está picando mucho lo de Atlas. Creo que se van a ir a la media de 100 y luego volver hacia arriba. Y ya poca cosa más. Mana, que sigue aquí con su batalla personal. ¿Vale? Tocó el TP4, tonteó en TP3. Bueno, pues ahora yo creo que volverá a atacar seguramente el TP3 para coger dinerito por toda esta zona del TP3 para atacar en condiciones el TP4. En ello está, ¿vale? Así que, bueno, poca leche más. Vamos a terminar con Bitcoin, como siempre. Si encuentro la pestaña. Aquí, Bitcoin no se ha terminado con Bitcoin aquí, porque me gusta este gráfico. La resistencia que nos está mandando otra vez a tomar por saco siempre es la línea blanca, que es la resistencia mensual. Súper importante. Entonces, bueno, lo que digo, tenemos que venir a esta línea de tendencia. Tener en cuenta muy claro, ¿vale? Que lo ideal sería no tocar los 2.888, estos que tengo aquí marcados, ¿vale? Para que 4 no pisotee 1, ¿vale? Esto sabéis que era el 1, 2, 3, onda 4, ¿vale? Que la onda 4, que yo creo que ya ha terminado aquí, pero bueno, si hace un movimiento que descienda un poquito debajo de ella, sería otra cosa. No debería, ¿vale? No quiere decir que eso tenga que ser exacto, ni mucho menos, ¿vale? El trading es mucho más flexible de todo eso. Pero lo que sí que no debemos perder jamás, 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 ¿vale? Tenerlo muy en cuenta, es esta línea que tengo aquí. Esta línea es la segunda línea azul, ¿por qué? Porque es nuestro rango alcista, desde aquí abajo, como toco aquí, como toco aquí, ves que hay dos líneas con dos márgenes, ¿vale? Esa es la zona que no debemos de perder, ¿vale? No debemos perder nunca el norte de ella. Entonces, ahora mismo, ¿dónde está ese precio ahora mismo? En la zona de 49,366, ¿dónde nos coincide? Pues casi con esta zona de soporte, inclusive este escaloncito que hay aquí, ¿vale? Todos estos escalones hay que valorarlos, porque tienen su punto importante, ¿vale? Entonces, no deberíamos de perder nunca, ahora mismo, ya te lo digo, la zona de 49,500. Cualquier operación que tengáis, como, como, experiencia, ¿vale? Os digo que nunca debe de sobrepasar el precio de liquidación estos mínimos, estos últimos mínimos donde se estuvo trabajando, zona de 30. Y luego tener muy en cuenta que hay que tener objetivos, ¿vale? Es decir, ¿por qué no vendí aquí? Cuando sabía que tenía una zona de gasto importante, el RSI me decía que era un punto tal, pues no sé, chico, yo cada vez que llego a un punto de esos, sí que vendo, no vendo todo, evidentemente, vendo una parte, ya lo sabéis, y luego esa otra parte, pues cuando llega a las zonas de compra, la compro. Mejoro mi posición, amplío, y con los beneficios, ¿vale? Porque no es solamente, si vendió 100 de lo que tenía meter esos 100, sino 100 y esos 100 más los beneficios, entonces es un interés compuesto cuando vuelves a comprar aquí y vuelves a tirar hacia arriba. Si Bitcoin, plantearos, ¿no? ¿Cuáles son vuestros objetivos respecto a Bitcoin y qué vais a vender? Cuando Bitcoin llegue, por ejemplo, al TP de este año, ¿vale? Si llega a 80.000 Bitcoin, ¿qué vais a hacer con él? ¿Cómo lo vais a vender? La respuesta es, normalmente, depende de cómo esté el mercado, ¿vale? Pero, ya sabéis que yo, a medida que un precio sube de un activo, mi confianza baja. De esta forma, siempre voy a estar atento, iré vendiendo escalonadamente, siempre va a haber una parte que esté dentro y cuando llegue el quinto invierno, me va a pillar con esa parte. Eso es seguro, pero me va a pillar con esa parte. Ya la recuperaré y ya sé cómo recuperarla, ya os lo diré, ¿vale? En su momento, cuando llegue el fantasma del quinto invierno, que es otro programa que tengo preparado, os explicaré cómo hacerlo. Es fácil, es bastante fácil, pero eso está ahí. Trabajarlo, tener paciencia, invertir con muchísima, muchísima cautela, porque ya lo doy a brisae el domingo, porque en estos días va a haber bastante volatilidad, va a haber bastante miedo, va a haber que para arriba, que para abajo, que ahora el bicho dice una cosa, que ahora, fijaros, la Reserva Federal dice otra. Son momentos muy convulsos, ¿vale? Vienen momentos de cambio y a esos hay que adaptarse. Así que, lo he dicho, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!